Oh... ¡Ponte en guardia! Duelo de baile martes-noche. Ajá, perfecto. Si tiene que ser un duelo de baile, este martes por la noche bailaré contra ti. ¡A muerte! Pero bueno, vamos a ver, ¿tú eres el primo del santo o qué? ¡Vira, vira, vira, vira! ¡Bala! ¡No sientes como vidro! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Rétame! Si te atreves ¿Me golpeaste en la cabeza con la guitarra? ¿Era una mujer? Wow